Lo Insuperable es un trabajo hecho con mucho amor, donde Dolce y Rafael de Jesús quisimos plasmar todo lo que hemos aprendido a través de todos estos años musicalmente. Entonces eso quisimos hacer, un álbum bien variado de 14 temas donde combinamos muchas diversidades de compositores, compositores románticos, compositores de música alegre y bueno, gracias a Dios es un CD que ha gustado mucho. Así como tú, es el segundo objetivo que estamos trabajando, que venimos lanzando, es una canción vallenata, de ese vallenato que quisimos rescatar, donde el compositor invita a todos los enamorados a atreverse a amar, a atreverse a enamorar, a atreverse a mostrar el amor que están sintiendo. Y es una canción, como te dije, que la hicimos con todo el corazón, donde hay un plus, invité a mi hija, a mi hija Luzcari, y eso también ha tenido acalado rápidamente en los niños, entonces aquí venimos trabajando así como tú para posesionarla nacionalmente. Ahora mismo venimos en la promoción por toda la costa, pero no descuidamos con todo el grupo de trabajo lo del video, y el video ya se estará rodando máximo la semana entrante, o quizás un poquito más allá después del festival por los compromisos, pero si ya el video está claro y será rodado en Santa Marta y Cartagena. Estamos apostándole todo así como tú, porque sabemos que es una canción que tiene la talla para convertirse en un éxito, y eso es lo que queremos, llegar a conquistar todos, 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 todos los corazones de las personas que les gusta el vallenato. Nosotros no podemos negar el hecho de que por nuestras venas corre esa sangre y llevamos esa bandera. Estamos quizás bajo la sombra de ese árbol, pero también estamos con la firme disposición de encontrar, ya encontramos nuestro sonido y de dejar nuestro propio sello. Somos Rafael de Jesús, somos Dolce y Miguel. En cada show que vamos, innegablemente rendimos homenaje a nuestros padres, porque es que de ahí venimos y a ellos le debemos todo nuestro talento, pero siempre queriendo dejar nuestro sello, nuestra propia identidad, para que así lograr captar también y capturar a la gente a nuestro estilo. Todo lo bueno que hay en mí, todo es para ti, mi reina. Si quieres un mundo para ti, en mi corazón lo encuentras. ¿Qué tal mi gente de 724? Los saluda. Dolce y Miguel. Y Rafael de Jesús. Y seguimos modo insuperable.